Hola Crack, ¿qué tal? Aquí te voy a explicar cómo yo apuesto en vivo y espero te sirva para tus juegos. Yo uso la aplicación iScore que me muestra buenas estadísticas en vivo y bueno, el día de hoy voy a ver la Bundesliga. Hay un partido que tengo entre Ceja que es el del Borussia contra el Stuttgart, pero no dejo de ver los otros resultados. Aquí por ejemplo al Borussia le acaban de empatar en el minuto 60 y lo que va a buscar el Borussia es ganar el partido. Posiblemente también lo puede perder de un contrabol. Vamos con el siguiente partido, el Bayern está ganando el Bochum. Siempre me gusta dar una revisión a los demás partidos porque sigo esta liga. Entonces el Borussia está ganando 4 a 0. ¿Qué más tenemos por aquí? El Hoffenheim está ganando un Leipzig que tiene un partido de Champions. Y bueno, era posiblemente predecible este resultado. Vamos a seguir viendo otras estadísticas. Sobre todo este partido al que cualquiera le entraría. Este es un partido interesante el del Arminia que va 2 a 2 y muy atractivo para un gol más. Pero no le voy a ingresar porque no lo he estudiado. Justo llega otro gol del Hoffenheim. Qué pena por el Leipzig pero se están guardando para champa. Seguimos. Voy a ir sobre todo al partido que me interesa que es el Borussia contra el Stuttgart. El Borussia es invicto contra el Stuttgart en casa. Debe ganar este encuentro para no perder el segundo puesto. Y ya está atacando. Vemos que tiene 2 tiros a puerta, 14 fuera. Y debería llegar un gol aquí de cualquiera de los dos lados. No le voy al Borussia porque ya me ha pasado que le he ido al favorito y ha terminado recibiendo un gol de contrabol. Lo más seguro es irse un gol adicional. En este caso minuto 67 la cuota debería estar entre 1.5. Vamos a ver cómo está la cuota. Yo prefiero esperar hasta el minuto 70-75 que la cuota suele estar en 1.7-1.9. Y aquí colocar el monto que voy a apostar. Puedes ver que la cuota está en 1.57. Atractiva pero yo prefiero esperar unos minutos más. Te voy a mostrar el ticket que he ganado con una cuota interesante. El resultado final fue un Borussia 2, Stuttgart 1. Cedió y aquí está la cuota 1.90. Hasta la próxima, grab.